A veces siento que damos demasiada importancia al resultado. Lo entiendo, es importante ver el resultado del dibujo, de la pintura o lo que hayas hecho para ver que se puede mejorar, pero me refiero a que muchas veces el foco está solo en si lograste lo que tenías en la mente o no, y no en otros aspectos que también son importantes. Aprender no es solo si un dibujo salió o no como esperabas. Un logro puede ser el simple hecho de haberlo intentado, que el pulso mejoró, que demoraste mucho menos que antes, que la pasaste bien dibujando, que te dio miedo pero igual lo hiciste, etc. Recuerda que un solo resultado o unos cuantos no definen quiénes somos o nuestro valor como personas, ni anulan todo lo que ya hemos aprendido o avanzado.